Hola, amiga o amigo, la luz brilla en las tinieblas, y a cuantos la recibieron, les dio potestad para ser hijos de Dios. Es lo que nos dice el Evangelio de hoy que está tomado de San Juan, y dice así, En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por Él todos vinieran a la fe. Él no era la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre ni de amor carnal, sino de Dios. Es uno de los fragmentos más impresionantes de los cuatro Evangelios. Te sugiero que si tienes la Biblia en casa, busques el Evangelio según San Juan, y lo leas y lo medites despacio. A Jesús, los primeros cristianos le daban diversos nombres. Entre otros le decían el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y el Evangelista Juan le llama la Palabra. Podríamos decir también el pregonero. Porque Jesús, con sus dichos, con sus hechos, con todo su ser, nos ha revelado a Dios. Nos ha dicho que Dios es amor, que está cerca de nosotros, que nos ama. Y esa palabra que es Jesús existía desde el principio porque Él es el Hijo eterno del Padre, y por Él fueron creadas todas las cosas. Para nosotros también en el mundo de hoy es la vida. Vivimos en un mundo en el que muchas veces nos dejamos llevar del aburrimiento y de la melancolía. Nos falta vida. Cuando llega Jesús al corazón de una persona se advierte porque esa persona se llena de vida, de ganas de vivir. Nos dice también que Jesús es la luz que brilla en las tinieblas. No sé si quizá te debates en la oscuridad de una falta total de fe, o no sé si quizá tienes una fe no muy convencida, o quizá te sientes culpable. Jesús es la luz. Él puede iluminar tu corazón, puede iluminar tu vida, puede enseñarte a caminar. Ya lo sabes. Abre las puertas a Jesucristo, que viene a nosotros en ese niño de Belén. No olvides que Él es la palabra de Dios, que Él es fuente de vida, que Él es la luz que puede llenar tu corazón de alegría, de esperanza y de ganas de vivir. Te espero mañana en Diosesis TV.